Camino de la Laguna del Pehuen, la ruta está súper cerrada, llevo como dos horas de caminata, me queda como una hora. Aquí se abrió un poco más la ruta, estamos encontrando las primeras araucarias, eso quiere decir que hemos llegado a los mil metros más o menos, por ahí parten las araucarias. Aunque no lo crean, aquí arriba hay un letrero de la CONAP, que dice Laguna del Pehuen. Por aquí hay marcas azules, la ruta se ve un poquito más definida, que bueno, vamos a intentar una araucaria, ya grande. Hola araucarias. Perdí la ruta completamente y se pierde, no sé, debe haber nieve en esta parte del bosque y se pierde completamente la ruta. Son las 7 y media de la tarde, parece que voy a tener que desertar. Son mi cuarto para las 8, voy regresando todavía. Estos puntitos azules son los únicos referentes que tienes casi en toda la ruta, porque hay varias partes donde se cierra. Está súper resfaloso, estoy completamente mojado, hasta los calzoncillos. Y como está lloviendo harto, entonces la ruta se volvió más resfalosa de lo que estaba allá. Si tú te fijas, se va metiendo. Allá abajo tenemos que llegar. Ahí pasa el río Blanco, hay una terma, pretendo darme un baño termal. Vengo entero mojado, me lo maresco parece. Ahí va la ruta, está súper resfaloso, súper resfaloso, así que no la voy haciendo muy rápido, porque si no me saco la cresta todo el rato. La camarita se ve bastante más claro de lo que está, en realidad. Pero ya se empezó a oscurecer. Vamos bajando. Son las 8 y cuarto más o menos. Se oscureció bastante el bosque, voy bajando todavía. Estoy en la parte más cerrada del bosque. Voy a mostrar para allá. Aquí va la ruta. Este va muy cerrado el camino. Pero en algo se ve. No. Si se me oscurecía más, era imposible hacerlo. Ahí se abre un poco. Aquí se abrió. Por fin llegamos a la ruta principal. Esta es la ruta que une el río Blanco con la parte del Parque Nacional Huertquehue, que llega ahí al lado de Alcaburga. Esta ruta tiene 10 kilómetros. Tiene varios refugios. Esta parte de la ruta está cerrada. Y quería aprovechar de hacer una denuncia. Está lleno de animales. Está lleno de vacunos, de ganado acá. Que anda pastando libremente por el parque. Y están aserrando madera. Dentro de las límites del parque. Así que eso. Deja los testimonios, digamos, de lo que está pasando aquí en el parque. La primera vez siempre el camino. Está guardando todo el rato este río. Muy bonito. Muy agradable esta parte de la ruta. Muy agradable esta parte de la ruta.